Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches a todos ustedes, su amigo Hugo Suárez nuevamente desde carretera Gilpanzaguayo, kilómetro tres, en el estado de Michoacán, amigos, en el estado de Michoacán, llevándoles a cabo un programa más, La Carcanchita, versión Facebook, versión YouTube, hoy jueves de toda la merca, vamos a, vamos a Carlos Curito, no, ¿qué les parece? Vamos a dar inicio con los vehículos que están en el taller, hoy es jueves de toda la mercancía, voy a echar a andar las luces, voy a echar a andar las luces, aquí donde están los, ya cambié los apartados más para adentro, ahí está, esta es una luz, voy a mostrarles todos los vehículos de un jalón, váyanse todos preparando, vayan compartiéndole, por favor, la gente que empieza a conectarse, muchísimas gracias, te vamos a dar inicio de saludos, desde Querétaro, Charly, muchas gracias Charly, hasta Querétaro, les voy a mostrar, les voy a dar la vuelta, les voy a dar la vuelta, quiero mostrarles toda la merca, dice Iván Díaz, desde Tepic, Nayarit, saludos Iván, muchísimas gracias por tu reporte, vamos a dar inicio con esta Nissan NP300, dice Luisito García, buenas noches, desde Ario de Rayón, Michoacán, miren, ahí está esa Nissan NP300 2017, 295, ya detalladita, tenemos este Volvo, Volvo modelo 2008, este de generación nueva, de la penúltima, saludo Silva Silva, Suburban 2008, no tengo Alejandro, vámonos con este Volvo modelo 2008, con Cummins, con motor Cummins, transmisión de 10, semiautomático, este carrazo, solamente 480 mil pesos, los Frontier primero, dice Martín Sánchez, vámonos con este otro tractocamión, Peter Beer, con 13 velocidades, freno de motor, motor Cummins CSX también, 480 mil pesos, 480 mil pesos, este viene también 2008, cualquiera de los dos tractocamiones con Volvo, para placas estatales únicamente, ahí están las placas estatales, y nos vamos también, voy a mostrar esta camioneta, esta es una Ford Explorer, voy a mostrar todo, todo, absolutamente todo, miren aquí está esta camioneta, es modelo 2013, es una Ford Explorer modelo 2013, en color negra, esta camioneta era de la policía allá en Estados Unidos, viene, miren, les voy a mostrar, ahí traía los faros, esta camioneta es modelo 2013, viene en tela a los sillones delanteros, esta camioneta en promoción, en promoción de aquí al domingo, 2013, ustedes las pueden ver en 280, 285, aquí va a costar 193 mil pesos, 193 mil pesos, atrás está el piel, y únicamente trae dos filas de sillones, está la camioneta Ford Explorer, modelo 2013, en color negro, les voy a mostrar también a continuación, este otro camionetón, bueno, creo que acá ya no hay nada, dice Rumer Ríos, dice bonitos autos, muchísimas gracias, Rumer, vámonos con esta, esta también acaba de llegar, miren, esta es una Highlander, modelo 2012, único dueño, factura original, 285 mil pesos, esta Ford también acaba de llegar, 2001, esta le falta pintura, así viene, viene como con body, le metieron body, esta camioneta, 125 mil pesos, 125 mil pesos, tomen en cuenta, le falta pintura, le falta pintura, dice nuestro amigo, saludos desde Tabasco, Rubicel Hernández, Fabásquez, perdón, desde Tabasco, esta camioneta la vamos a detallar, miren, es una modelo 2006, y creo que aquí es toda la mercancía que hay, ah no, por aquí hay una, una X-Terra, modelo 2001, llévatela también por solo, 93 mil pesos, 4x4, también acaba de llegar, bueno, vamos a seguir adelante amigos, miren, esta Honda Pilot, modelo 2000, modelo 2016, línea nueva, desde Altamira, Tamaulipas, y Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre de canción, vámonos con esta Honda Pilot, línea nueva, modelo 2016, buenas noches para todos, si me comparten el video, no me enojo, esta es línea nueva, Martín, Mareno, buenas noches, don Hugo, bendiciones para toda la familia, igualmente Martín, esta es línea nueva, una camioneta Honda Pilot, modelo 2016, 459 mil pesos, 450 mil pesos, la puede apartar con sistema de apartado, dos meses para que la retire, es un camionetón, eh, también tenemos esta gran Cherokee, modelo 2000, modelo 2003, modelo 2003, 110 mil pesos ya detallada, ya detalladita, ahí está, puestísima, y les muestro también a continuación, miren, ahí está la Blazer, la que voy a rifar gratis, ahí está apartada esta, esta Expedition también, miren, les voy a mostrar esta camioneta, acaba de llegar, se fue la de la 2001, ya se vendió, nos llegó, oye, esta 2004, 2004, 4x4, Nissan Frontier, para el que estaba preguntando por la Frontier, Nissan Frontier, 4x4, 2004, llantas de taquete, esta camionetona, 185 mil pesos, modelo 2004, esta la vamos a entregar, miren, esta se va a entregar, modelo 2011, ya para entregarse, la 2004, 185 la Frontier 2004, tenemos este Thornton, Thornton con Cummins, Big Cam, con motor, con motor mecánico, este es un Cummins y transmisión de 10, 330 mil pesos, chula de bonita, dice Alejandro Barragán, muchísimas gracias, Alejandro Barragán Cuadra, también miren, acaba de llegar este Yaris modelo 2008, automático, 4 cilindros, 165 mil pesos, de la Ciudad de México, Laura Arcos Villafuente, saludos, igualmente para usted señora, Laura, 165, le falta pintura al cofre, al toldo y a la cajuela, va con, le faltan eso, va con su pintura, vámonos con esta otra camioneta, miren, esta también ya está para entregarse, Nissan, Nissan Ramón Rodríguez, saludos, nubo desde Carretas Jalisco, pura troca chida, dice por acá nuestro amigo, gracias, Juan Barajas, dice saludos, don Hugo desde Zamora, Michoacán, vámonos con esta Liberty, modelos 2005, 125 mil pesos, 125 mil pesos, buenas noches, don Hugo, saludos desde León, Guanajuato, chulas trocas, Juan Rosas, Oscar competidor, la rojita, que está al lado del Thornton, ya se vendió amigo, listo, vámonos con esta camioneta, esta es una Terrain de Nali, modelo 2013, es un trocón, viene en color negro, perlado, es una belleza de camioneta, Daniel Martínez, también desde León, Guanajuato, está con su pintura original, tapicero original, buenos precios y bastante inventario, Bernardino, Jamie, gracias, saludos de Sofía, gracias, buenas noches, con esta camioneta, desde Parapenjamillo, saludos a Parapenjamillo, esta camioneta, llévatela por solo 269 mil pesos, esta camioneta también ya la vamos a entregar, miren, ya la vamos a entregar, desde Tizayuca, Hidalgo, saludos también a Tizayuca, Hidalgo, vámonos con la Dakota, modelo 2009, 215 mil pesos, 215 mil pesos la Dakota 2009, es una chulada, dice, y no olviden, en cambio, su vieja fue una más buena, dice por acá nuestro amigo Luisito García, ahí está, bueno, los invitamos a que vengan a visitarnos, carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro 3, Pedro Martínez, de San Miguel Topilejo, Ciudad de México, cuánto para la Expedition, creo que está apartada, eh, Pedro Martínez, está apartada ya la Expedition, vámonos con este otro camionetón, modelo 2005, modelo 2004, 4x4, 115 mil pesos, con las llantas, todo terreno, su pintura, en muy buen estado, Honda CR-V, modelo 2006, placas al corriente, 125 mil pesos, 125 mil pesos, Colorado, modelo 2005, 145 mil pesos, 145 mil pesos, esta creo que está apartada, eh, esa ya la voy a mencionar, vámonos con esta Liberty, modelo 2005, la versión más equipada, 4x4, piel, quemacocos, viene con faros a la parte de arriba, eh, cromos en la parrilla, Ford Ranger, Neto Serwin, creo que decía ahí, estate al pendiente, esta camioneta, 125 mil pesos, con todo al corriente, todo al corriente, vámonos con esta Journey, Dodge Journey, modelo 2009, llévatela también por solo, 129 mil pesos, 129 mil pesos, y así está, carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro 3, en el estado de Michoacán, amigos, en el estado de Michoacán, haciendo un programa más para todos ustedes, con todo el gusto del mundo, un NP300, Eduardo Segoviano, la saqué al principio, nada más una de, de estaquitas, 2017, es la única que hay, 290 mil pesos, vámonos con esta Honda, esta es una Honda Pilot, modelo 2009, factura original, Passat, Adrián Vázquez, sí hay, esta camioneta, 218 mil pesos, Laura Carlos Ramos, Zamora, los carros, saludos amiga, hasta Zamora, Michoacán, bueno, no sé a dónde, así dice, no, es el apellido, algún Jetta 2000, no lo hay, Luis Mendoza, vámonos con esta, Yukon Deneli, modelo 2013, único dueño, factura original, 3 filas de sillones, 315 mil pesos, Chevrolet Silverado, modelo 2006, desde Zaragoza, Colón Liguera, del estado de México, desde Atizapán de Zaragoza, Joni Rodríguez, Joni, qué milagro, saludazos, amigazo, compártanle, por favor, se los pido humildemente, compártanle, sí, hasta Zamora, Michoacán, dice nuestra amiga Laura y Carlos Ramos, gracias, muchísimas gracias, esta camioneta, 278 mil pesos, 4x4, vámonos con esta sierra, modelo 2014, 4x4, rim 24 pulgadas, es una trocona, dice, tienes derbys, no, Chelis, mesa, derbys, ya tiene rato que ni, ni, no, ni me acordaba de esos coches, Chelis, es un poquito ya difícil encontrar este tipo de carros, esta cameta, llévatela por solo 465 mil pesos, 465 mil pesos, y llévate esta Chevy Silverado, Heavy Duty, 2500, esta es 8 virlos, 4x4, buenas noches, don Hugo, saludos desde Tijuana, pura marca cajetosa, Jesús Gutiérrez, gracias, ya hasta la frontera, con Estados Unidos, hasta Tijuana, de mi coqueta Tijuana, traigo prendido un amor, saludos, allá está Tijuana, Baja California, vámonos con esta doble cabina, 8 virlos, llantas nuevecitas, les voy a mostrar, esta viene con sus etiquetas todavía, está para que la entreguen, y esta estándar, Luis Biceño, no tengo, esta camioneta, llévatela por solo 530 mil pesos, 530 mil pesos, 8 virlos, miren, también tengo esta otra, 8 virlos, esta es caja sencilla, 4x4, esta está para los choques, miren, Johnny Rodríguez, gracias por compartir, observen las facias delanteras y las traseras, la armaron bien, como para 4x4, para el cerro, esta camioneta, llévatela por solo, 365 mil pesos, modelo 2011, y nos vamos con esta sierra 2014, en color, en color blanco perlado, es una belleza de camioneta también, llévatela por solo, 470 mil pesos, tenemos sistema de apartado, entrega a domicilio, puedes pagar a distancia con tu tarjeta, puedes pagar a distancia con tu tarjeta, pregunta cómo, tarjeta de crédito y débito, con tarjeta de crédito, puede ser a 3, 6, 9 y 12 pagos, no sin intereses, Efraín Rodríguez Juárez, desde Guanatos, muchísimas gracias, vámonos con esta RAN modelo 2016, son solamente 54 mil kilómetros, es una trocona, 320 mil pesos, 120 mil pesos, esta viene con motor 6 cilindros, automática, una troconona, una chuleta de camioneta, llévese también a continuación, el día de hoy, aproveche también, esta Hyundai Tucson, la más equipada, versión límite, 395 mil pesos, 395 mil pesos, también tiene sistema de apartado, les voy a mostrar, miren qué belleza, esta es una Cherokee modelo 2014, 2014, o 2015, no estoy bien seguro, de 285 mil pesos, puede ser 2015, pero va por 2014, dice por acá nuestro amigo Las X3, más Las X3, sí tengo uno, Ludo Peluco, ahorita los muestro, la Ramona está chulada, don Hugo Oscar competidor, sí está chulada, déjate, la vuelvo a mostrar, está semi nueva la camioneta, caja cortita nacional, estamos ubicados en el estado de Michoacán, carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro 3, con un montón de automóviles, dice saludos desde Fort Worth, Texas, Vicente Bermúdez, Vicente, saludazos Michente, ahí está, pueden apartar a dos meses, alguna tacona, a Mauricio Martínez, Villalobos, voy a mostrar toda la mercancía, ahí Mauricio, dame chancita, esta camioneta, 285 mil pesos, puede ser 2015, no estoy bien seguro, y nos vamos con esta 2011, Honda Accord Crosstor, mexicana, piel quemacocos, es una camioneta Coupé, Honda Accord Crosstor, 205 mil pesos desde Florida, Manuel Rodríguez, gracias Manuelito, saludos hasta Florida, mi Meño, estimadísimo Meño Rodríguez, hasta Florida, vámonos con esta camioneta también, es una Bujín Clave, modelo 2010, llévatela por solo 198 mil pesos, 198 mil pesos, un solo dueño, factura original, y nos vamos con esta otra 2014, pedimento, título para todo el país, placas de todo el país también, desde Tlazasalca, Michoacán, saludos Hugo, dice José Rentería, saludos mi Chepe, allá está, Tlazasalca, Michoacán, vámonos con esta 2014, solamente 315 mil pesos, 315 mil pesos, nos vamos con esta 2012, 225 mil pesos desde Las Vegas, desde Las Vegas, Jaime Peinado, desde Las Vegas Nevada, saludos amigo, hasta Las Vegas Nevada, 225 mil pesos, esta modelo 2010, y esta 2014, un solo dueño, buenas noches, el Honda Blanco, en cuanto, ya no vi cual, ya no vi cual, una Toyota, dice Rosalino Rentería, saludos desde Taylor, Texas, Taylor, Texas, saludos amigo, está 315 mil pesos, un solo dueño, factura original, dos juegos de llaves, esta camioneta está apartada, me la voy a volar, y nos vamos con esta Lincoln Tom Car, modelo 2013, en color negro, 215 mil pesos, 215 mil pesos, aparte de la UR1, buenas noches, saludos desde Guanatos, podrá mandarme un saludo a mi hija Frida, que no se pierde sus transmisiones, mi hija Frida, saludos y bendiciones, desde aquí, desde carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro 3, de parte de tu amigo Hugo Suárez, muchísimas gracias Frida, ahí está el saludazo para su hija Frida, con todo respeto, saludos para usted y toda su familia, vámonos también con esta camioneta GMC Acadia, 2014, 255 mil pesos, 255 mil pesos, y tenemos sistema de apartado, miren, un gran mundo de automóviles, un gran mundo de automóviles, para que ustedes aparten el de ustedes, tenemos entrega a domicilio a todo el país, no importa dónde, ayer llevamos un vehículo a mil trescientos cincuenta kilómetros de aquí, la vio y ya salió, ¿no? Compartido, saludos desde Guadalajara, Jalisco, Francisco Novoa, gracias mi Francis, mi Pancho Novoa, allá está Guanatos, vámonos con esta Traverse modelo dos mil nueve, ciento noventa y ocho mil pesos, ciento noventa y ocho mil pesos, y vean esta belleza que nos llegó también, Luis Mendoza, de cuáles carros, pues de cuáles carros, ahí vean, estamos viendo el programa completo, toda la merca que tengo, miren, esta camioneta está preciosa, en color uva, es una Ford Lobo Harley Davidson mexicana, es una chulada también de camioneta, con su rodado veinti, veintidós pulgadas, una belleza, a ver si ponen por ahí el precio, no, porque no me lo sé, si están viendo el programa, mija, no sé en cuánto quedaría, una CRB, dice, para cambiar por la sierra, por la sierra, trae cuarenta mil kilómetros, Javier González Monroy, vámonos con estas Mazdas X5, dos mil catorce, llévatela por solo, llévatela por solo, doscientos sesenta y cinco mil pesos, también, la Harley, doscientos sesenta y cinco mil pesos, hola señor Hugo, tendrá señor Sergio Vega, saludo Sergio Vega, buen surtido, uno de todos, de todos los modelos de Tampico, qué buenos carros, Charlie Alvarado, mi Charlie, muchísimas gracias por tu comentario, miren, así es como está su casa de ustedes, aquí serán bienvenidos, cartera Gilpanzaguayo, kilómetro tres, en el estado de Michoacán, saludos a Tampico, Tamaulipas, y nos vamos con esta otra, miren, allá les mostré una color plata, también está esta color azul, es una Highlander, modelo dos mil doce, único dueño, factura original, doscientos ochenta y cinco mil pesos, qué les parece esta otra belleza, miren, esta patona, es una, gran Cherokee, modelo dos mil catorce, con las cuatro llantas nuevecitas, de taquete, miren, les voy a mostrar las llantas nuevas, sin estrenar, a ver si le alcanzan a ver los pelitos, a las llantas, nuevecitas, nuevecitas, gran Cherokee, les voy a mostrar el costado, estas sí se las quiero mostrar completa, esta es modelo dos mil catorce, don Hugo, cuánto costará el traslado, de un vehículo, a Guanatos, no, no creo que salga caro, está muy cerquita, amigo, y unos mil quinientos, a dos mil pesos, a Guadalajara, saludos, GMC Terrain 2012, la acabo de sacar, Héctor Delgado, saqué una dos mil trece, en doscientos setenta y cinco mil pesos, pero la, la gama más alta, la de Nali, esta camioneta, es modelo dos mil catorce, llévatela, pues solo trescientos noventa y cinco mil pesos, esta viene versión tela, versión, perdón, de piel, dice, es lo menos del alado, Fernando Rosas, no sé qué será la, la camioneta, doscientos ochenta y cinco mil pesos, esa, es lo menos de la Lobo, doscientos sesenta y cinco mil pesos, no está cara, no está cara, trae, es una versión especial, por el Lobo Harley Davidson, te la voy a mostrar, mira, viene con su rodado, buen estado el rodado, Harley Davidson Lobo, vean la pintura es, es morada, pero tiene mucha perla, te voy a mostrar el interior, chula, de bonita, un camionetón, un camionetón, la, Harley Davidson, es trabajoso, ya encontrar este tipo de camionetas, detalles, sí, todos los vehículos, tienen detalles, de carro usado, ahí está la Harley Davidson, dos mil ocho, apártala con la mitad, lo demás, te lo podemos dejar a dos meses, para que la retires, y ahí se va, y ahí se va, sigo con toda la mercancía, dice, una Hilus doble cabina, no tengo, Salvador Flores, ahí duró una buen rato, y hasta que se vendió, y vamos a ir con este automóvil, estándar, 54 mil kilómetros, es un Kia, chulada de Kia, pintura toda original, única dueña, pintura original, está chulo, de bonito, este Kia, Kia Rio, estándar, cuatro cilindros, tiene transmisión estándar, Salvador Martínez, desde Culiacán, Sinaloa, saludos amigos, Luis Ricardo Martínez, desde el Estado de México, saludazos amigo, el Falcon azul, precio, no hay precio de ese amigo, este carro, llévatelo por solo, 265 mil pesos, modelo 2020, y nos vamos con este otro carrazo, este es un, Lincoln, Lincoln, vehículo, carro, es un carrazo, un carrazo, Lincoln, seis cilindros, Iván RS, saludos amigo, que Dios me guarde, muchísimas gracias, igualmente, este carrazo, llévatelo por solo, ahí está el precio, es 2015, trescientos setenta y ocho mil pesos, vienen casi nuevecito por dentro, eh también, y vámonos con este Mazda 3, estaban pidiendo un Mazda 3, modelo 2016, buenas noches, una Ford Edge, se me terminó, José Carranza, andamos en la búsqueda, eh, este carrazo, lleva a todo por solo, doscientos cuarenta y cinco mil pesos, modelo 2016, me estaban pidiendo Passat, va el Passat, a mí el Passat, sí Passat, este es el que viene con motor turbo, automático, motor TCI, modelo 2014, ciento noventa y cinco mil pesos, ciento noventa y cinco mil pesos, y nos vamos con este otro, Jetta, estaban pidiendo Jetta, dos mil dieciséis, automático, motor 2.5, tela, un carrazo, eh, un carrazo, doscientos treinta y cinco mil pesos, dos mil dieciséis, y nos vamos con esta, modelo dos mil, modelo dos mil catorce, modelo dos mil catorce, Patriot, chula de bonita, vean qué dulce, es un dulce, está endulzada, así la ven, llévesela por solo, doscientos quince mil pesos, dos mil catorce, dice, al compadre un vehículo, y pedir que no lleven a Guanatos, personalmente, entregarlo, claro que sí, vamos a cualquier parte, el Falco no se vende, trocas, para el jale, no tengo Ranger o ni sano, vámonos con esta, modelo dos mil catorce, doscientos ochenta y cinco mil pesos, chulada, eh, chulada, entregamos a todo el país vehículos, eh, a todo el país, a Guadalajara, entre mil quinientos y dos mil pesos, según el carro, según el carro, así es, vámonos también con esta otra camioneta, Patriot dos mil, dos mil quince, modelo dos mil quince, doscientos quince mil pesos, modelo dos mil quince, vámonos con esta, este es modelo dos mil quince también, modelo dos mil quince, es una Trax, Chevrolet Trax, modelo dos mil quince, automática, cuatro cilindros, doscientos quince mil pesos también, miren, pueden escoger, entre la Trax, y las Patriot, doscientos quince mil pesos, automática, las tres, y bueno, nos estaban pidiendo Honda CR-V, Honda CR-V, modelo dos mil trece, en color azul, una chuleta de camioneta, dice, buenas noches, Don Hugo, alguna frontiera dos mil quince, Ranger, no tengo, Arceli López, muchísimas gracias, por su comentario, esta camioneta, doscientos treinta y cinco mil pesos, Alberto Pulido Cornejo, desde Guanatos, también reportándose, vámonos con esta Nissan Rock, modelo dos mil doce, doscientos, perdón, ciento ochenta y cinco mil pesos, ciento ochenta y cinco mil pesos, Alejandro Picasso, Nissan doble cabina, creo que ahorita, no tengo, me va a llegar una, modelo dos mil ocho, creo, me dice, saludos al señor, Elías Posadas, muchísimas gracias, Elías Posadas, te voy a mostrar, la otra línea de automóviles, nos vamos a ir, con puro carro casi, miren, esta es carretera, Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro tres, Luis Ledesma, no tengo, dos mil diecinueve, ahorita voy a mostrar, las tacomas que tengo, carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro tres, justamente aquí, junto al semáforo, aquí estamos, sus amigos, de Tianguis, de Autos y Cametas Hugo, haciendo un programa más, en este bonito, veintisiete, de abril, de dos mil veintitrés, el Marquis, Sarsely, si lo tengo, vámonos con este, Aveo, modelo dos mil veintidós, doscientos, cincuenta y cinco mil pesos, automático, cuatro cilindros, y vamos con este, Volkswagen Passat, dos mil catorce, ciento ochenta y cinco mil pesos, Diego Ruiz Mata, desde Desgollé, saludos para el de Goyado, Jalisco, saludos, a Degoyado, Jalisco, ahí está, ciento ochenta y cinco mil pesos, Passat, este es estándar, estándar, y nos vamos con este automóvil, modelo dos mil veinte, estándar, cuatro cilindros, doscientos noventa y cinco mil pesos, doscientos noventa y cinco mil pesos, lo puede apartar con el cincuenta por ciento, entregas a domicilio a todo el país, ayer entregamos, allá en San Pedro Pochutla, Oaxaca, mil trescientos cincuenta kilómetros de retirado, es una buena cantidad de kilómetros, y entregamos, a todo el país, vámonos también en Morelia, Michoacán, estuvimos entregando, vámonos también con este automóvil, Altima dos mil doce, ciento cuarenta y ocho mil pesos, Jorge Hernández, saludos hasta Mérida, Yucatán, a nuestro amigo, el George Hernández, muchísimas gracias por tu reporte, George, vámonos con este gran Marquis, modelo dos mil uno, noventa y tres mil pesos, mexicano, muy buen estado, motor cuatro punto seis, automático, una belleza de carrazo, una belleza de carrazo, y nos vamos con este otro, Yaris dos mil diecisiete, doscientos veinticinco mil pesos, doscientos veinticinco mil pesos, transmisión estándar, cuatro cilindros, Camry, modelo dos mil doce, doscientos dieciocho mil pesos, automático, piel, quemacocos, el más equipado, un señor carrazo, amigos, un señor carrazo, vámonos con este, Volkswagen Jetta, modelo dos mil catorce, versiones por doscientos cinco mil pesos, y lo puede usted también apartar a dos meses, a dos meses, y nos vamos a seguir adelante, vean que chulada de carro, sigo adelante, sigo adelante, miren con esta motocicleta, este es modelo dos mil quince, Kawasaki, motor seis cincuenta, modelo dos mil quince, ciento veinticinco mil pesos, ciento veinticinco mil pesos, y nos vamos con esta Rebel dos mil cuatro, también, sesenta y cinco mil pesos, sesenta y cinco mil pesos, también tiene sistema de apartado, todo lo que ve aquí, tiene sistema de apartado, como esta Tacoma, modelo dos mil doce, en color blanco, llantas nuevecitas, rines negro y maquinado, les voy a mostrar, este camionetón nacional del país, factura original, trescientos setenta y cinco mil pesos, y nos vamos con esta Silverado, modelo dos mil quince, único dueño, factura original, cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos, llantas veintidós pulgadas, nuevecitas, levantada la camioneta, dos pulgadas, y sigo adelante, con la Ford Lobo, desde Merced California, puro Oaxaca, se usa Oaxaca, de nuestro amigo, Castellanos Chuy, allá anduvimos en, Pochutla, San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca, entregando el día de ayer, muy, muy, muy retirado, pero cumplimos, ahí estuvo también, vámonos con este otro camionetón, modelo dos mil doce, la versión, la Ariad, la más equipada, cuatro por cuatro, llévatela por solo, trescientos sesenta y cinco mil pesos, trescientos sesenta y cinco mil pesos, y nos vamos con esta Ford Lobo, dos mil doce también, cabina y media, cuatro por cuatro, llantas también nuevecitas, ahí está la etiqueta, si la alcanzan a ver, esta camioneta, llévesela también por solo, trescientos quince mil pesos, trescientos quince mil pesos, dos mil doce, y con esta Ford, F doscientos cincuenta de carga, una trocona, una trocona, F doscientos cincuenta, dos mil dieciséis, modelo dos mil dieciséis, rectifico, viene con sus llantas en buen estado, su pintura en buen estado, su tapicería en buen estado, José Andrés, desde Dallas, Texas, y un saludo a, a mi tierra, Guadalajara, que buenos autos, Guadalajara en un llano, México en una laguna, saludos a todo, Guanatos, desde allá, desde Dallas, Texas, esta Ford F doscientos cincuenta, llévatela también por solo, cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos, ocho virlos, cuatro por cuatro, la Toyota, Eric Muñoz, va, va a las Toyotas, miren, esta es una camionetona, modelo dos mil siete, estándar, cuatro cilindros, seis cilindros, perdón, estándar, seis cilindros, trescientos quince mil pesos, trescientos quince mil pesos, y también esta otra, dos mil catorce, dos mil catorce, cuatro por cuatro, cuatrocientos cuarenta mil pesos, esta coma, modelo dos mil doce, Nissan, doble cabina, me estaban pidiendo una Nissan, aquí está esta diésel, cuatro por cuatro, Mexicana, modelo dos mil veinte, cuatrocientos noventa mil pesos, cuatro por cuatro, turbo diésel, Ranger, estaban pidiendo Ranger, aquí está esta Ranger dos mil cuatro, en color verde, llantas nuevecitas, ciento cincuenta y cinco mil pesos, las cuatro llantas nuevecitas, y nos vamos con esta Tacoma, modelo dos mil seis, modelo dos mil seis, dice desde Huachula, Florida, Adipiceno, saludos amigo, hasta Florida, esta cameta es modelo dos mil seis, trescientos quince mil pesos, estándar cuatro por cuatro, llantas de taquete, rines de la dos mil veintidós, y frente de dos mil doce, y nos vamos con esta, cabina y media, cuatro por cuatro, legalizada, con todos sus papeles también, saludos amigo, motos de pista, no vendemos amigo, gallo, chau, ahí está su reporte también, esta cameta doscientos treinta y nueve mil pesos, en color rojo, cuatro por cuatro, Nissan híbrida, modelo dos mil diecinueve, es una camionetona, la más equipada, cuatrocientos ochenta mil pesos, y nos vamos con esta otra camioneta, es modelo dos mil quince, modelo dos mil quince, trescientos cuarenta mil pesos, entrega a domicilio, a todo el país, no importa, ya vamos, Nissan Stray, dos mil catorce, doscientos treinta y nueve mil pesos, doscientos treinta y nueve mil pesos, la puedes apartar, también, a dos meses, das la mitad, y lo demás, a cada ocho días, cada quince días, y así es como está la casa de ustedes, amigos, López Agustín, saludos amigo, estamos ubicados en el estado de Michoacán, carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro tres, con este gran mundo de automóviles, entregas a domicilio, a todo el país, allá vamos, a donde sea, les vuelvo a repetir, ayer ya le entregamos, en el estado de Oaxaca, nos queda mil trescientos cincuenta y cinco kilómetros, y hasta allá fuimos, hasta allá fuimos a entregar, y nos vamos con esta, dice, Hernández Juan, saludos don Hugo, podría decir, otra vez los precios de las motos, con todo gusto, aquí estoy en cortito, dame chancita Hernández Juan, mira, aquí estoy en cortito, qué bueno que me lo mencionaste, esta es modelo dos mil quince, Kawasaki, perdón, Kawasaki motor seis cincuenta, en ciento veinticinco mil pesos, y aquella sesenta y cinco mil pesos, modelo dos mil cuatro, ahí están los teléfonos, en este momento, ustedes pueden llamar, con todo gusto, estamos esperando las llamadas, en este momento, y durante todo el día, estamos esperando las llamadas, y nos vamos a continuación, dice desde Atatunico, el Alto Jalisco, Jaime Rodríguez Muñoz, amigo, saludos a los altos de Jalisco, esos altos de Jalisco, qué bonitos, saludos amigo, vámonos con esta camionetona, Honda CR-V dos mil dieciséis, trescientos cincuenta y nueve mil pesos, Jeep Patriot, modelo dos mil catorce, modelo dos mil catorce, ciento noventa y ocho mil pesos, de estas tengo creo que dos, en dos mil catorce, vámonos con esta, miren, esta es la que andaba buscando también, esta es una modelo dos mil diecisiete, la versión más equipada, la Torin, esta trae navegador, la más equipada, cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos, viene con rines, deportivos, una chulada eh, dice desde Yakima, Washington, Santos Mercado, saludos amigo, hasta Yakima, Washington, les voy a mostrar esta camioneta completa eh, este es modelo dos mil diecisiete, trae motor VTEC, turbo, la más equipada, Torin, Honda, CRD, una chuleta de troca eh, Juan López, saludos desde Santa Mónica, California, paisano, saludazos hasta California, muestra el Jeep, dice Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez, miren, les voy a mostrar el interior, de esta chulada de camioneta, es modelo dos mil diecisiete, apesta bonito eh, apesta bonito, ahorita que la abrí, volvió bonito, ahí está la, todo el interior, de la dos mil diecisiete, cuatrocientos ochenta y cinco, te la llevamos hasta la puerta de tu casa, que tal Hugo, desde San, desde San José, California, mandé un saludo para, Santa Fe del Río Michoacán, saludos a Santa Fe del Río Michoacán, de Salvatore, González, me decían que mostrar la Jeep, bueno va la Jeep, la dos mil catorce, esta, tiene el vidrio estrellado, va con el vidrio nuevo, lo ponemos nuevo, ahí está el costado, derecho, es una Patriot, detalles, muy pocos eh, pero si tienen detalles, son carros usados, lo cual, no quiero echarles mentiras, que no tienen detalles, pero muy pocos, esta camioneta es modelo dos mil catorce, la versión, la actitud, desde Tapalpa, José Uriel Navarro, saludos amigo, hasta Tapalpa, Jalisco, cuatro por cuatro, dice Santiago Rauda, desde Querétaro, ahí mi Querétaro lindo, saludos amigo, hasta Querétaro, ya me estaba desesperando, que los interiores cerrados, ahí está la camioneta, dos mil catorce, precio ya lo mencioné, ciento noventa y ocho mil pesos, dos mil catorce, también tiene sistema de apartado, entrega a domicilio, a todo el país, únicamente pagas los gastos, que se hacen de aquí, a tu entidad federativa, de la entidad federativa, recibimos todas las tarjetas de crédito, Vargas, Chile, mejor de allá, por favor, comunícate con alguien, ahí de los teléfonos, que aparecen en pantalla, para que, te manden un video especial, no por favor, porque ahora vengo retirado de la Harley, ahí si por ahí, comuníquense por favor, con la persona que está preguntando, por la Harley, vámonos con este otro camionetón, Honda CR-V 2014, esta es la versión intermedia, viene con piel, en piel, esta camioneta, 295 mil pesos, Manuel Rodríguez, dice, Cristian González, desde la Perla Tapatía, saludos, allá está Guanatos, nuevamente, desde Boston, saludos, amigo, ahí está, para que te comuniques, para que te manden un video especializado, a la persona que preguntó por la Harley, ahí están los teléfonos, este teléfono lo trae, mi nuera, mi hijo, mi hija, y mi esposa, comuníquense, tenemos cuentas en Bancomer, para que usted, deposite de cualquier parte del mundo, Banorte, a nombre de mi esposa, Sara Berroz Perrera, tenemos en Bancopel, tenemos en Banco Azteca, en Escocha Bank, Bancopel, comuníquense, y les decimos, cómo pueden pagar, también con su tarjeta, de crédito, y débito, desde cualquier parte del mundo, vámonos, con este otro camionetón, modelo 2007, 139 mil pesos, envíos a domicilio, a todo el país, envíos a domicilio, a todo el país, y vamos con este otro camionetón, Nissan X-Trail 2018, tres filas de sillones, 340 mil pesos, 340 mil pesos, vámonos con este otro camionetón, Cherokee, Trailhawk, la más equipada, es una chulada de troca, de 4x4, 315 mil pesos, y vamos con este escape, escápese, con este escape, modelo, 2013, modelo 2013, es una chulada, una chulada de camioneta, un trocón, buenas noches, un carro de unos 100 mil, Polines Flores, saqué todo lo que tenía, todo, absolutamente todo, no me acuerdo, Polines Flores, Flaviola, a ver si por ahí, le doy una revisada nuevamente, a todo el video, saqué toda la mercancía, el día de hoy, este es modelo 2013, 215 mil pesos, esta viene con motor Eco Busch, 4 cilindros, Ford, escape, escapes en la escape, una chulada, una chulada, los interiores, se los voy a mostrar, en tela, belleza de troca, belleza, 215 mil pesos, ahí queda, la escape 2013, las personas que me preguntaban, por escape, escápese, en la escape, nos vamos también, con este otro, este otro camionetón, este es modelo 2013, también, 195 mil pesos, 195 mil pesos, con sistema de apartado, a dos meses, da la mitad, y entregamos a domicilio, a cualquier parte, con un costo extra, comuníquese a los teléfonos, que aparecieron en pantalla, se los voy a volver a mostrar, este teléfono, lo trae, mi nuera, mi hijo, mi hija, y mi esposa, cualquiera, de los cuatro teléfonos, estamos esperándolos, para recibir las llamadas, aparte de sus vehículos, amigo Hugo, desde Puerto Morelos, saludos amigo, miren, llegamos a la parte final, del programa, que se nos pasaron, así los 45 minutos, muchísimas gracias, por el antemano, por su atención, nuevamente, quiero dar las gracias, a todos ustedes, a todos los que están viendo, el programa en este momento, a toda la gente, que reproduce el programa, en Facebook, y en YouTube, su amigo Hugo Suárez, está bien agradecido, con todos ustedes, gracias a ustedes, esto es posible, me despido, el domingo, si Dios me presta vida, 11 y media de la mañana, estaré nuevamente, con ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo, el programa, hasta la próxima, gracias,